En Nueva Jersey se equivocaron bien. Ahí tiene razón mi amiga que decía, Rosario, que decía, me equivoqué mal. Pues claro, si te equivocas, te equivocas mal. No, no, es que a veces te equivocas bien. Pues este es un ejemplo de una equivocación bien. En Estados Unidos en la legislación pusieron que toda persona podía votar y al poner persona es mujer u hombre. Y entonces, ándale que se les ocurre a las mujeres considerarse personas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca, le dijo a la diputada Adriana Dávila de Acción Nacional. Con eso la diputada le mete una demanda ante el INE. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba le ponen una sanción por violencia de género, en la cual hoy tiene que tomar cursos. Hay que aclarar que el diputado Noroña siempre ha luchado por los mismos derechos entre el hombre y la mujer. Pero Ciro y Lorenzo Córdoba ya le tienen tirria porque el diputado les ha dicho sus cosas, les ha dicho sus verdades en su cara, en su propia casa del INE. No hay que olvidarle. Hoy, personajes como Gustavo Madero andan sueltos sin que nadie los moleste y eso que hicieron violencia de género en la mesa directiva hacia la senadora Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva entonces. Hace rato pasamos un video de un alcalde de Jalisco que hizo violencia de género y a ellos no los tocan y con el pétalo de una rosa. Vamos a ir al video del diputado Noroña. Resulta que hoy es el día internacional de cero tolerancia a la mutilación femenina. Genitala. Genitala, iba a decir que era un eufemismo porque efectivamente la mutilación es la mutilación genital. El clítoris les es ablación, le llaman creo que esa salvajada disfrazada de operación para restar fuerza sexual, placer. Es una mutilación que todavía se practica en algunos países del mundo. Es una salvajada de las cosas de violencia que contra las mujeres se han venido desarrollando y que siguen vigentes. Yo les he platicado el libro de Abanico de Seda. Yo no sabía que China es uno de los lugares donde hay escritura que solo es para mujeres, que solo las mujeres se entienden entre sí mismas. Y creo que se hace en un abanico, por eso se llama Abanico de Seda. Y hay una parte del libro donde platican cómo le reducían los pies, porque según la belleza era mientras más pequeño era el pie, más bella era la mujer. En realidad era para inutilizarlas, para que no puedan caminar, mucho menos correr. Tú tienes el pie así, te juntaban los dedos de los pies con los talones, te lo vendrán, te fracturaban el pie para que te quedaran muñoncitos. Tres de cada diez niñas morían por fiebre y por las lesiones, las infecciones. Tres de cada diez niñas chinas. Y no te podías casar, que era además el único destino honorable, si no te habían reducido los pies. No te quedaba más que sirvienta o cortesana, que es una manera elegante de hablar de la prostitución. Entonces, son cosas terribles, o sea, efectivamente la violencia contra la mujer, nada de eso está en los cursos que estoy tomando. Ha sido y sigue siendo brutal. Y veníamos comentando, comparamos del PT Camino acá a Mérida, cómo la hipocresía de la derecha ha tomado la lucha de las mujeres, los feminicidios, la violencia, como una bandera que es una bandera de nuestro movimiento, pero que la hipocresía se les cae apenas hables de la interrupción legal del embarazo. Porque tú hablas de ese tema y entonces ya te echan el discurso, que están por la vida, pues todos estamos por la vida, ¿quién va a estar por la muerte? Pero de manera hipócrita plantean que están muy preocupados de la vida, le llaman bebé al feto, y entonces hacen todo un discurso para justificar, imponerle a la mujer que tenga que parir, aún contra su voluntad, aún contra su deseo, aún contra su decisión, que dicen se embarazó, como si se embarazaran solas, la Virgen de Guadalupe. Entonces, es un tema duro, es un tema fuerte, y una cosa te va llevando. Y entonces, como hoy son, en 1918 me parece que se determinó el voto femenino en Gran Bretaña, encontró aquí Aura, porque yo me fui, les pregunté, ¿saben cuál es el primer país del mundo con el voto femenino? Es impresionante. Yo ni en mil años, no lo sabía, por supuesto, ahorita, lo leí apenas hace un momento, ni en mil años lo hubiera adivinado, porque, bueno, por lo que sea, Nueva Zelanda, 1893, el primer país del mundo, y luego Australia en 1903, si mal no recuerdo, ahorita aquí lo checamos. Pero, hay antecedentes, hay antecedentes. A finales del siglo XVIII, en 1776, en la época, es la independencia de Estados Unidos, 1776, en Nueva Jersey, se equivocaron bien. Ahí tiene razón mi amiga, que decía, Rosario, que decía, me equivoqué mal. Pues claro, si te equivocas, te equivocas mal. No, no, es que a veces te equivocas bien. Pues este es un ejemplo de una equivocación bien. En Estados Unidos, en la legislación, pusieron que toda persona podía votar, y al poner persona, es mujer u hombre. Y entonces, ándale, que se les ocurre a las mujeres considerarse personas, cabrón, y que votan. 1776. Y entonces, lo echaron para atrás. Fíjense qué terrible, que no las consideraran personas, ¿no? Ha sido brutal la violencia contra las mujeres. Mil sigue siendo. 1807 se abolió. Duró, pues duró como quiera, ¿eh? 1876, 24, casi 31 años, 31 años, y luego le dieron marcha atrás. ¡Qué fuerte! Porque el error persistió para ellos, ¿no? Y, bueno, lograron darle marcha atrás. Luego, en 1869, nuevamente, en Estados Unidos, en Wyoming, se determinó el sufragio igual. Pero es hasta 1893 que se establece el voto femenino sin restricción alguna. Y sí, 1902, Australia. 1906, Finlandia. 1913, Noruega. 1915, Dinamarca. México, hasta 1953. ¿Hay algún país que leíste en 1970 y algo? ¿1974? Ajá, Portugal. Portugal, qué locura, cabrón. Fue hasta la Revolución. Fíjense las cosas que se enteran. Uno, o sea, yo no sabía que en Portugal hasta... ¡Qué atraso, cabrón! Porque España todavía fue en 1936, una cosa así. Con la República, claro, con la República. Y luego se viene el facho de Franco. Y no sé, pues igual no lo echaron atrás, pero seguro en los hechos lo hacían nugatorio. Portugal, hasta 1974, con la caída de la dictadura militar, la Revolución de los Claveles, se estableció el voto femenino en Portugal. ¡Qué fuerte, cabrón! Hoy, a esta hora, siglo XXI, hay países que no permiten el voto de la mujer. Está cabrón, efectivamente, el nivel de discriminación. En Sudáfrica, desde 1930, si eran mujeres blancas, y hasta el 94 se aprobó que todas las mujeres... Fíjense, en 1930 las mujeres blancas, y hasta 1994 las mujeres morenas. Está fortísimo el asunto. No, no ha sido terrible, ¿no? Y por supuesto la disparidad, la injusticia, la discriminación, el atropello, la carga de labores no remuneradas, fundamentalmente bajo la responsabilidad de las mujeres. Por eso es una canallada este San Benito que me han querido poner, porque yo soy, he sido y seguiré siendo un promotor de la igualdad, de la lucha por condiciones de equidad para todos los seres humanos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, por igual. Así que, ahí sí llegamos, fíjense, a esta reflexión que quería compartirles y que determine que fuera el título de la charla y que entráramos directo a ella. Amigos y amigas, si te gustó la información, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, comparte la información, porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública de México. Nos vemos en el próximo video.